¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿qué tal? Me llamo Raúl Massana. Para mí es un gusto estar aquí por primera vez. Lo sé, tengo una voz fea, lo sé. Tengo una voz fea. Tengo una voz que si fuera un dibujo animado, mi padre sería un cartón de habanos, mi madre una botella de ginebra. Lo sé, tengo una voz fea. Me cuelgan las compañías de teléfono a mediodía. Dice, ¿está el titular de la línea? Digo, sí, soy yo. Dice, su puta madre. Ese soy yo. Soy de aquí, soy de aquí, de Madrid. De Madrid. No lo habéis notado, no tengo acento. Hace tres semanas voy a actuar Ibiza. Y me dice, me dice un figura, me dice, ¿tú que eres de Madrid? Digo, sí. Dice, pues no marcas la J. Digo, pues tú eres de Ibiza y tampoco eres DJ. Gilipollas. Fíjate, de Madrid. Fíjate, fíjate, viajo mucho. Viajo mucho. Me recorro el país de punta a punta para hacer reír. De punta a punta. Ojo. Desde el rincón más recóndito de esta, nuestra España, hasta el lugar más independiente. ¿Sabéis cuál es? Las Islas Canarias. De verdad, no se ha habido cuenta, que no se engañen. Las Islas Canarias es lo más independiente del país. Lo que pasa, como está a tres horas en avión, como que nos la suda. Pero es verdad, es lo más independiente. Daos cuenta, de primeras ya están en África. ¿Se puede ser más independiente? Sí, tienen su propio clima. ¿Se puede ser más independiente? Sí, tienen su propia franja horaria. Joder. ¿Se puede ser más independiente? Por supuesto que sí. Tienen su propio IVA. El canario tiene su propio IVA. Al 7% nos mean en la cara, joder. Es cierto. Además, no es verdad, pues lo llaman IJIC. Lo llaman IJIC, al IVA. ¿Por qué se llama IJIC? Porque un español cuando va para allá dice Ey, mira, tabaco a dos euros. IJIC, hurra. Cierto. 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 Gracias por ver el video